Música Antes de empezar recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos de lo macabro Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin Hoy vengo a hablaros de una serie que se ha estrenado, una serie que es española en Movistar Plus, ya tenemos la temporada completa, 6 capítulos, cortita y al pie y que me ha gustado bastante y es por eso que voy a hablar de ella A ver, para la gente que no sea de España quizá le costará un poco de entender pero Berto Romero es conocido aquí sobre todo por hacer programas de televisión de tono humorístico Es humorista Participaba en Late Nights, sobre todo en Late Nights donde estaba Andrés Buenafuente que es un gran presentador de Late Nights de aquí y él era uno de sus colaboradores habituales y la verdad es que la química entre ellos era muy buena además de eso han hecho alguna película también han hecho radio y ahora Berto Romero últimamente se había distanciado un poco de él para hacer una serie que tuvo bastante éxito y ahora nos llega su segunda serie Lo curioso de esta segunda serie es que tiene un tono distinto a lo que habíamos visto hasta ahora Siempre Berto Romero se ha caracterizado por hacer humor de cosas bastante del día a día cosas que te pueden pasar cosas aunque con elementos un poco surrealistas siempre cosas cotidianas y aquí entra ya en otro terreno que es el terror que es cierto que lo que hablamos hoy es terror pero es que además tiene el toque este humorístico suyo que lo hace tan especial además no hablamos de un terror cualquiera sino que aquí estamos hablando para que os hagáis una idea de qué va todo esto de un piso cualquiera de una familia, una madre con su hijo que resulta que el piso donde viven pasan cosas paranormales fenómenos fuera normal y acaba yendo allí un investigador de estos temas que decide empezar a investigar aparte de esto que sería la trama central lo que nos acaba hablando es de todo el mundillo que hay detrás del mundo de la divulgación de los fenómenos paranormales, ufológicos y demás concretamente nos habla del mundillo que existe en España ya que muchos de los personajes que aparecen son réplicas de gente famosa que se dedica a este tema empezando por el protagonista los secundarios todos tienen un reflejo en la vida real y la verdad es que esto sorprende porque normalmente cuando tenemos películas o series aquí en España normalmente suelen ser hablar del tema, dar un poco de sustos y poco más pero aquí no, la verdad es que además de tocar el tema paranormal que si te paras a pensar es lo de menos aquí se nos habla de eso de los problemas que pasan la gente que viven estos fenómenos de cómo se exprime a través de los medios de estos temas de la gente que tiene éxito de cómo se pisan unos a otros y demás temas que sí que la gente intuye pero que nunca se habla claramente de la competitividad que hay dentro de este campo en la actualidad y aquí se habla de esto pero no sólo de tiempos actuales sino ya de que esto pasa desde hace décadas de tener grandes comunicadores pero que cómo han llegado allí por qué han llegado allí qué esconden, qué hay más por qué unos tiene éxito por qué otros no realmente se puede ganar la vida honestamente investigando este tipo de fenómenos se pueden llegar a solucionar son cositas que siempre la gente se pregunta pero nunca se había plasmado en la pequeña pantalla esta ocasión y creo que le da bastante originalidad al producto en sí Berto hace un papel muy destacable es cierto que no se distancia de su rol habitual pero sí que lo caracteriza bastante bien al personaje al igual que Buenafuente que hace un personaje secundario nos desvelaré quién es pero lo hace bien lo hace con gracia tampoco es una actuación de esas que te marca de por vida pero sí que da justo en lo que pide el personaje y es que todo el elenco está muy bien desde los que son humoristas reconvertidos en actores a los que son ya actores que se han dedicado a temas más dramáticos toda la vida se solapan los unos a los otros muy bien la verdad es que le dan una energía muy interesante además que detrás de las cámaras esté Javier Ruiz Caldera que es un director muy a destacar porque es muy bueno este hombre que se ha especializado más que nada en comedias y sabe marcar los puntos más dramáticos y contraponerlos con los más humorísticos y que todo sea bastante que sea natural que las cosas fluyan de manera muy natural dándote la risa a veces y a veces no diría acojonándote pero sí que te da a cierto respecto lo que acabas viendo en pantalla o sea que tenemos un producto de entretenimiento seis capítulos cortitos que van ya os digo bastante directos que te explican lo que tienen que explicarte sin alargarse de más que juega muy bien con los elementos que tienen que saben sacarle provecho a lo que plantean que los actores están muy bien que los efectos que hay efectos funcionan que toca tropos de docina de terror de casas encantadas y demás pero que a la vez lo baja al suelo o sea te lo puedes llegar a creer hasta cierto punto lo que estás viendo cómo funciona y demás y que os digo miedo a miedo no creo que dé pero sí que me sirve esta mixtura entre terror y comedia para explicar eso el tema de la divulgación del misterio a lo menos aquí en España cómo funciona actualmente que creo que es un tema muy interesante poco tratado y que quizá le llueva alguna crítica por lo que dice o por cómo lo cuenta que eso ya lo veré pero en definitiva que se te gusta el terror y el humor aquí tienes la combinación perfecta que la disfrutarás mucho ya os digo es cortita puedes hacerte casi un maratón y la disfrutarás seguro porque es un producto de calidad para la gente de España ya sabéis en Movistar Plus y para la gente de fuera seguramente algún sitio lo acabarán estrenando seguro vale es todo nos vemos próximamente que nos vemos en la próxima a la próxima que nos vemos en la próxima